Música Miércoles mitad de semana, bienvenido a este espacio informativo. El día de mañana será un día difícil para los diputados locales, así lo consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Flores. Enrique Flores aseguró que tratar el tema de Panabi y el Ayuntamiento de la Capital es sinónimo de manifestaciones a los cuales llamó a conservar la calma y no recurrir a la violencia. Siguiendo con este mismo tema de darle el sí al Ayuntamiento de la Capital y la empresa Panabi, se generaría un ahorro del 70% en cuanto a los costos de energía eléctrica por parte del Ayuntamiento de Capitalino, así lo dio a conocer el director de Respuesta Ciudadana en el Ayuntamiento, Eloy Franklin. Por otra parte, tanto el presidente municipal de San Luis Potosí Capital como de Soledad de Graciano Sánchez manifestaron que buscarán en días próximos reunirse con el titular de la CEDUPOP en el Estado, Leopoldo Stevens. Aseguran que esto luego de que se diera a conocer que podrían llegar al Estado 28 millones de pesos correspondientes al Fondo Metropolitano y lo que buscan es que no se los hagan perdedizos, como en el 2016. Y en el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, periodistas potosinos salieron a las calles y pidieron un alto al hostigamiento y acoso del que son parte. Aseguran no hay nada de qué celebrar, pero sí mucho por qué alzar la voz. Por lo pronto me despido, no olviden consultar nuestra página de One Click, también nos encuentran en Twitter como arroba One Click Media G. Que tengan una excelente noche de miércoles. Que tengan una excelente noche de miércoles.